El presidente de la Comisión de Empleo, Salud y Familia, Alfonso Candón, se ha reunido en Ubrique junto a miembros del PP local para conocer las necesidades que plantea el municipio en áreas de su competencia. Asimismo, han anunciado que los populares de Ubrique trasladarán a Alfonso Candón una serie de preguntas de interés para el municipio para que sea éste quien las transmita al Parlamento de Andalucía y tener así una respuesta y documentación por escrito. Porque la gente, en política, yo creo que lo que hacen falta son los hechos y la claridad. Y entonces, para hablar del tema de carreteras, para hablar del tema del sector de la piel, como hemos hablado también esta semana, pues vamos a entregar documentos, esas consultas, esas informaciones que sin duda vemos interesantes e importantes para el pueblo de Ubrique, como el tema de carreteras, como el tema del sector de la piel, medioambiente, salud, muchos temas que desde la Junta de Andalucía en 37 años no ha invertido en el pueblo de Ubrique. Dentro de esas preguntas se encuentra la petición a la Consejería de Educación para que realice una proposición no de ley para que la formación reglada que presta la Escuela de Artesanos tenga un título homologado. Por ejemplo, como en la visita que hemos realizado a la Escuela Artesana de la Piel, esa formación de excelencia que ya se da allí, que yo creo que es importante y sale muy informado, como nos han explicado esta mañana, y que haya una homologación del título. Eso es trasladarlo, que se estudie, que se vea las posibilidades que tiene, pues para que esa formación específica que se da aquí, pues salga con un título homologado, que yo creo que no es ninguna cuestión descabellada, sino simplemente ponerse a trabajar, ponerse a ver todos los recursos y sobre todo cuáles son las viabilidades de este tema, y así lo vamos a trasladar al Parlamento de Andalucía y lo vamos a trasladar a la comisión correspondiente y a la consejería correspondiente, que yo creo que eso es muy importante. Desde el Partido Popular aseguran que el gobierno de Juanma Moreno Bonilla está en un periodo de análisis de la situación, pero que ya se va anotando la gestión con la eliminación del impuesto de sucesiones y la ampliación del periodo de la tarifa plana para autónomos, que también incide, han dicho, en el mundo rural.